política. Entonces yo creo que lo que debiese hacerse ahora es ser ultra prudente para que lleguemos bien al 18 de octubre, para que no produzcamos un rebrote con el 18 de septiembre relajando las medidas. O sea, nuevamente hay que ser muy crítico, muy prudente. Esa es mi opinión. ¿Qué es lo que dicen nuestros políticos invitados? Ya vamos a sumar al alcalde de de la Florida, Giorgio. ¿Cuál es la opinión política? Y Paola, una última pregunta para ustedes en esta partecita. Vamos a seguir. ¿No es cierto? ¿Por qué si el país está completamente dividido por cifras y no toma medidas generalistas? Es decir, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Precisamente existen estas fases para poder dividir el país y tratar las particularidades de cada zona. Para el 18, la medida generalista y no particular. ¿Cómo se entiende eso desde la epidemiología? 11.36. Vamos y volvemos a los adultos mayores de nuestros abuelos, del tío abuelo, del abuelo del sur ahí, de algunos abuelos, de algunas personas adultas mayores, de algunas personas, ¿no es cierto?, que hemos dejado de ver hace mucho tiempo. A veces, por precaución, ¿no es cierto?, no hemos podido visitar a nuestros adultos mayores, les hemos dejado la comida en la puertecita, todo. Bueno, hay algunos que están muy solos. Esta campaña quiere acompañarlos y quiere ayudarlos. Esa es la idea ahí. ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos! ¡Un aplauso, entonces! Que no me diga Cepillín, ¿ah? Porque si ahí la cosa cambia. Bueno, ya, Francisco, ¿estamos al día o no? Ahí está. No, es que nos reta, estamos en un chat. Y vamos, ¿están bien, ah? Nos reta, nos reta. Carabatos, ¿ah? No, ah, no, perdón, no. No, 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 no. Ahí me sobrepasé, no, no. ¿Cómo estás, Cepillín? A ver. ¿Cómo estás, Cepillín? Estoy bien aquí, gracias. Se nos incorpora Andrea Molina, ya la estamos viendo ahí, pues. Ahí está. Vamos a hablar. Ahí está, el otro día me estuvo comentando en el ley, ¿no es cierto?, su candidatura por la comuna de Vitacura. Vamos a ver qué tan así, si esto es, esto es, son trascendidos, la gente se entusiasmó de más. Vamos a preguntárselo todo a Andrea Molina, pero antes fondéate en tu casa, fondéate con la vecina o con el vecino, según sea su género, fondéate en la moneda, como le han puesto sobrenombre. La cosa es que está en medio de la polémica total, ¿no es cierto?, ¿por qué, se preguntábamos la doctora Paola Sala, por qué si hoy día estamos en un paso a paso, donde se privilegian las particularidades, no solo de las regiones, sino incluso de las comunas, que son prácticamente adyacentes, ¿no es cierto?, a las particularidades de cada comuna, de cada región, por qué esta medida es generalista, desde el punto de vista de la epidemiología, ¿cómo se explica esta situación? Mira, la verdad es que no tiene una explicación científica. Todas estas son decisiones que los tomadores de decisiones las asumen y habitualmente lo que ocurre en epidemiología es que los tomadores de decisiones se asesoran por expertos. Y esos expertos, al parecer, por lo que nosotros hemos sondeado, hay una falta de escucha activa hacia los expertos, porque nosotros, a través del Consejo Asesor, por ejemplo, que está directamente relacionado con el Ministerio de Salud, donde hay epidemiólogos, hemos propuesto que las medidas del paso a paso, por ejemplo, sean un poco más específicas y también que hayan consideraciones locales, por ejemplo, y esas medidas, de esa manera mucho más específica, no se han considerado. Entonces, aquí hay un problema también de comunicación de riesgo, porque cuando tú no escuchas a los expertos, ¿cierto?, probablemente estás produciendo que las medidas que tomas pueden parecer las mejores, pero no es así siempre. La evidencia científica por algo existe, por algo existen los expertos que miramos qué es lo que ocurrió en otros lugares, vemos los errores que ocurrieron en otros lugares y asesoramos que eso no se haga en nuestro país, para que no tengamos los mismos errores. Entonces, cuando tú anuncias... Se habla de proteger la salud mental, Paola. Se habla de proteger la salud mental. Claro, pero mira, cuando tú relajas una medida que tiene que ver con patologías de lo fisiológico, del cuerpo, de la parte, ¿cierto?, de una enfermedad que te causa un virus, sin duda tienes que considerar primero eso primero, porque si no quedas vivo de esta pandemia, tu salud mental, ¿cierto?, no significa que esté en segundo plano, pero hay gradualidades del cuidado de la salud de la gente. Y primero es mantenernos vivos. Y este virus está matando a muchos chilenos. No es que una cosa no sea importante, pero hay una prioridad a su juicio, ¿no es cierto?, en este sentido. Le quiero preguntar, Giorgio Jackson, ¿cómo han sentido ustedes esta decisión, este Fondeate en la casa? ¿Se lo explican? ¿Le encuentran alguna razón desde el punto de vista de los equilibrios políticos, económicos, sociales, con la medicina, Giorgio? Bienvenido. A ver, primero saludar, por supuesto, a Andrea, a Paola, Eduardo, a ti también. Y creo que es súper importante lo que dicen acá los expertos, tanto Paola como Eduardo, de que no hay mucha evidencia y que puede ser muy preocupante que no se estén tomando en consideración a las y los expertos para este tipo de decisiones. O sea, yo creo que hay una necesidad que sí es transversal en todo el país, de poder ver a nuestros familiares. Y eso nadie lo puede desconocer, de poder juntarnos, de poder abrazarnos, tocarnos, celebrar. Y qué mejor que hacerlo en una fecha que tradicionalmente está destinada para ello, que es el 18 de septiembre. Pero lo que pasa es que puede ser una, como por así decirlo, abrir un espacio de un oasis para que después entremos en un camino a un rebrote que sea mucho peor. Entonces, cuando se habla de la salud mental, la pregunta es si es que un día, dos días, una juerga, por así decirlo, un par de días de juerga, vale que arriesguemos que después tengamos muchos más problemas, no solo de salud mental, como decía también Paula, sino también en materia de las vidas. Entonces, yo creo que esto puede ser una buena medida para las regiones que están en fase, o las comunas que están en fase 2, en fase 3, en fase 4. Pero es muy, muy riesgoso para aquellas comunas que están todavía en un confinamiento, porque da la señal, se envía, como ya reiteradamente ha pasado, de manera equívoca, creo, por parte del gobierno, una señal confusa respecto al cuidado de la salud. Y creo que ahora lo están tratando de revertir, y creo que se están tratando de hacer esfuerzos, pero una vez más el gobierno tiene que venir a explicar, y sabemos que muchas veces el que explica se complica, no siempre, pero en este caso pareciera que se están tratando de explicar, incluso dentro del gobierno no hay filas cerradas, como lo vimos con el intendente de Bío Bío, y en este caso hay varios alcaldes que también están llamando a retrotraer la medida, porque temen por la salud de los vecinos y vecinas que les toca representar. Ayer entrevisté a dos alcaldes, y lo primero que los dos dijeron, pues no se han puesto de acuerdo, pero uno era de Coquimbo, otro era de Concepción, Pereira y Ortía, estaban, y los dos partieron con lo mismo, dijeron centralismo, esto es la evidencia del centralismo que hay en Chile que radicar, e inmediatamente, no es cierto, su discurso ni siquiera era político de derechas, de izquierdas, de alianzas, de Concepción, era de centralismo, ¿por qué tenemos nosotros que asumir una medida que ellos sienten que puede ser bienvenida en la región metropolitana, pero no en sus regiones, Giorgio? ¿Hay un poco también de eso? ¿Sientes que...? Porque ellos lo sienten muy en la piel, digamos. Sí, sí, mira, yo estoy bien en contacto con Gabriel Boric, que es de Magallanes, que es una región donde hoy día está el reverote peor que en el primer brote, ¿ya? Y en ese... todos sabemos que los magallánicos son bien buenos para el asado, para el cordero, para juntarse el 18, tener una buena celebración, para pasar el frío que hace por allá. Pero en este caso es una locura la medida que se está haciendo. Es bastante difícil justificar esta transmisión de un hogar a otro cuando uno no sabe si es que está contagiado. Uno puede ser asintomático y la verdad es que si tuviéramos medidas para poder despejar, si tuviéramos instantáneamente la tecnología nos pudiera asegurar con certeza de que no estamos contagiados y que un círculo de personas de 10 o de 5, dependiendo si es abierto o cerrado, es una cuestión bien difícil. Entonces, que la gente se quede en la casa sin ir a ver a su familiar y pueda celebrar, que se puedan tomar su cocina, comerse un paná, a mí me parece bien. Pero cuando tú haces que la gente se traslade a otros hogares, ahí empieza el riesgo, ahí empieza la posibilidad de focos de contagio. Y hoy día se ha anunciado una medida que es bastante difícil, que sea, no, para mitigar cualquier tipo de riesgo vamos a hacer algo test. Y yo les digo, ¿para qué vamos a tener que hacer que la gente se traslade, que se tome su vinito, su copa en su casa? Porque también, ¿quién va a querer meter la boca y soplar en una bombilla? Estamos en una pandemia que sabemos que las cosas se traspasan por el soplido. O sea, todos esos detalles creo que son completamente evitables si uno mandara una señal de decir, ¿saben qué? Este 18, démosle un resignificado. No hagamos lo mismo que hemos hecho otras veces, tratemos de hacerlo de una manera mucho más cuidadosa por una sola vez, por un año, que podamos tener un 18 distinto. Gracias. Vamos a ya saludar a Andrea Molina, ex diputada también de la República. Hola, Andrea. ¿Cómo está usted? Hola, Julio César. Bien. Saludar a todos los que te acompañan hoy día en el panel, por supuesto, a Paola Eduardo, a Giorgio, y comentar acerca de lo que estaban planteando. Sin duda alguna que la salud mental es relevante y importantísima. Aquellos que estamos relacionados con ellos, por supuesto que sabemos lo importante que es que la gente también tenga espacios de diversión, de contención, de estar con los suyos, con los familiares. Pero creo que esta fórmula que se está planteando no es la mejor. Honestamente no es la mejor porque aquí vemos un montón de situaciones. Tienes que ver con la familia cuántas personas ya hay en esa casa. Van a llegar cinco personas más eventualmente. Pueden ser diez, ¿no es cierto? Pueden ser más. Ahora, por otro lado, esas personas van a tener que tomar el metro, van a tener que andar en la calle, van a tener que tomar micro, etcétera. Van a llegar a esas casas y van a ocupar servicios, platos, vasos, etcétera. Hay un montón de situaciones que pueden hacer que se exacerbe, ¿no es cierto?, este virus y que, como decía, muchos de nosotros puede que seamos asintomáticos y no tengamos idea de que podemos estar enfermos, que podemos estar contagiando. Ahora, en aquellas zonas confinadas, por supuesto que la medida tiene que ser otra. No puede ser la misma. Pero acaba de confirmar el ministro que no. De hecho, dijo, lo medité y apoyo. Así fue, dijo el ministro París, que vía atrás la vez y dijo, acabo de, o sea, dijo, lo medité porque ayer dijo en la beca que lo iba a meditar, que no era una persona cerrada, lo dijo. Así textual, yo lo escuché en vivo. Estaba en la beca y dijo, yo no soy una persona cerrada, yo escucho a los especialistas, escucho a todo el mundo y lo voy a meditar. Y ahora en el informe inicial dice, lo medité y no. Seguimos adelante, apoyo. Pero entonces, ¿para qué están tan confinados, Julio César? ¿Para qué están encerrados en sus casas y van a poder salir para el 18 de septiembre? No se entiende. Sí. Y es muy peligroso. Bueno, ustedes de Vamos Chile, digamos. De Chile vamos. De Chile vamos, perdón. ¡Vamos, chileno! Se me cruzó aquí. Eso, vamos, chileno. Con Mario y Floriz. Bueno, Francisco, lo pude meter ahí, ¿eh? Es que Francisco, que de la mente lo metamos ahí. ¡Vamos, chileno! Ustedes de Vamos Chile. Y la verdad es que está en contra de la medida. O sea, aquí la verdad es que es bien particular esta situación, ¿no es cierto? Es bien opinable, doctor, ¿no? Es bien opinable e independiente de la situación política de cada uno. La mirada de todo es bien prudente. Sí, y además que también hay que considerar que la pandemia, y también la doctora Paola estará, tal vez tendrá algo que decir, pero la pandemia, seguimos teniendo una cantidad de casos importantes. Hoy día se reportaron 1965 casos, 72 fallecidos. O sea, a veces hay como un cierto acostumbramiento por una cosa natural del ser humano, como que nos vamos acostumbrando. Yo recuerdo cuando subimos de los 50 fallecidos, yo sentí esa angustia y me di cuenta que estábamos pasando otra etapa. Y ahora seguimos todavía con una cantidad de fallecidos muy importante. Entonces, poniendo en contexto esto, más las medidas que son bastante lábiles o suaves las que se están tomando, o permisivas que se están tomando ahora con el 18 de septiembre, a mí me parece complejo. Y déjeme decirle otra cosa también, Julio César. Bueno, entre paréntesis, vamos, chilenos, porque yo también voy a estar cantando ese día. Voy a estar cerrando una noche con el Doc Sim, ¿se acuerda que yo hago el Doc Sim? Vamos a estar ahí cantando una canción cuando nos volvamos a encontrar y toda la cosa. Así que, porque somos positivos. Pero hay un detalle, que también esto hay que verlo en el contexto, Julio César, de otras medidas. Por ejemplo, usted sabe que seguramente se ha hablado ya acá en los paneles que las normas de excepción no consideran, por ejemplo, la apertura de los moles. Los moles están abiertos o han abierto por acuerdos que se realizan entre las personas que administran los moles y nuestros líderes, pero no están dentro de las medidas entre las cuales están los cafés, los restaurantes, los teatros, los pubs. Entonces, tenemos abiertos los moles, tenemos aforos que son pequeños y que generan colas. Sumado a eso, le vamos a sumar la movilidad que va a generar esta medida que, como bien dijiste tú, Julio César, es general. O sea, las comunas que están en cuarentena, independientemente de si estamos hablando de Santiago o de la región, entonces se va formando esta tormenta perfecta como se ha instalado este concepto. Entonces, yo pienso que no podemos seguir relajándonos. O sea, también es verdad que han disminuido la cantidad de ventiladores mecánicos que se están utilizando. Estamos al 50% de las camas de unidades de cuidado críticos, ¿no es cierto? Hemos ido mejorando eso, pero los casos siguen apareciendo. O sea, el problema está lejos de estar controlado. Además de los espacios oscuros, como hablábamos antes, y como ha dicho también el profesor Zahid, también ahí en todas sus redes, que él ha puesto el tema de la trazabilidad. Nosotros tenemos que trazar a las personas desde la sospecha y no desde el diagnóstico. Entonces, tampoco tenemos una plataforma común para trazar a las personas. Entonces, hay varios factores complejos ahí que se están... Paula está pidiendo la palabra, doctora. Doctora. Es que hay que complementar lo que dice muy bien Eduardo, en el sentido de que la velocidad de transmisión del virus en Chile, para que le quede a la comunidad, claro, no ha disminuido. Tenemos transmisión comunitaria. Esa es la realidad. O sea, no es que aquí no haya virus. Por favor, o sea, que la gente sepa que la transmisión del virus existe. Y existe especialmente en las comunidades. O sea, cuando tú sales de tu hogar donde te mantienes sano, te expones al riesgo de contagio. Y esta mayor exposición al riesgo de contagio produce una mayor vulnerabilidad en la población. Y no solo para los que salen, sino que ellos vuelven probablemente con el virus. Y si tú no tomas todas las medidas de precaución, que aquí estamos apostando que todos los chilenos van a tomar las medidas de precaución, que vamos a llegar a la casa de nuestro amigo y nos vamos a lavar las manos cada media hora. Todos vamos a tener puesta la mascarilla durante el 18. No sé cómo vamos a comer con la mascarilla. ¿Cómo vamos a mantener el distanciamiento de los dos metros en el momento en que tengamos que comer los choripán, por ejemplo? Yo me pregunto todas esas cosas porque aquí se está apostando. Para complementar, doctora, estoy totalmente de acuerdo. Es bien poco realista si... No, y con dos copas de vino, con dos cervezas además, el chileno se pone cariñoso. Y mentiroso. Se pone cariñoso. Entonces, piensa que... Sí, oiga, Julio. Sígame. Y complementando eso mismo también que dice la doctora Paola, en el fondo nosotros cuando estemos en los asados, usted mismo lo dice, eso también se va a replicar en los restaurantes. Esto mismo que se ha abierto la posibilidad de que los restaurantes puedan abrir sus mesas, ¿no es cierto?, con cierta distancia, pero en las calles o en las terrazas, por una copita de más, uno va al baño, uno se va movilizando, ¿me entiende? Entonces, igual es complejo. Ah, y esto es lo que le quería comentar. Que nuevamente el gobierno, yo sé si por una forma de pensar que están las libertades individuales, ¿no es cierto?, está poniendo el foco en las personas, en la responsabilidad de las personas. Está relajando muchas cosas. Está diciendo, es tu responsabilidad. Tú te tienes que cuidar. Pero tenemos que dar un ambiente de cuidado, no basta, porque siempre va a haber una persona que no va a poder, por su condición socioeconómica, por su condición cognitiva, porque por la edad que tiene, no se va a poder cuidar y tener esa autonomía. Entonces, no es solo la responsabilidad individual, tenemos que dar ese ambiente de cuidado. Y esas son las políticas públicas adecuadas. No puede ser una responsabilidad individual. Andrea, quería decir algo. Sí, así es. Mira, yo quería sumarme al tema de la trazabilidad, porque se ha dicho que eventualmente los permisos van a poder demostrar dónde va a ir la gente, pero en el trayecto de un lugar a otro la gente puede pasar por diferentes lugares. Entonces, ¿cómo vas a tener la trazabilidad en todo ese proceso? O sea, una cosa es dar los espacios para que podamos compartir, pero yo creo que honestamente, mientras menos podamos tener contagios y por última y por una vez hay que resguardarse en esta fiesta patria. Quizá el hecho de juntarnos en la casa a los que estamos en la casa sería suficiente. Obviamente que no es lo grato, no es lo que quisiéramos. Queremos disfrutar, queremos abrazarnos, queremos bailarnos una cueca, tomarnos un buen vaso de vino. Por supuesto que sí, como decías tú, el choripán y todo, pero hay un peligro inminente y que es que volvamos hacia atrás y que es que nos enfermemos y que muchos de nuestros familiares, que a lo mejor también va a haber un adulto mayor, también va a haber una persona con enfermedades de base, pueda enfermar y pueda morir. Bueno, Giorgio, uno entiende que hay como unas que en fase 2, hay como unas ya en fase 3. Uno entiende, mire, voy a hacer algo que no suelo hacer, pero lo voy a hacer aquí con usted y con ustedes. Ayer estaba muy, antes de ayer, muy desvelado. A eso de las 3 y media, 4 de la mañana, con una taza de manzanilla al lado, pensaba en esta situación y decía, si hay medidas más sueltas para los que están en fase 2, fase 3, que son las comunas del sector oriente, de la gente más pudiente del país, prácticamente, ¿no es cierto? Y lamentablemente hay comunas mucho más vulnerables o vulnerables como Puente Alto, como La Pintana, como Cerro Navia, como Pudahuel, que están confinadas en cuarentena. Y si se abren las medidas solo para la fase 3, fase 2, ¿no es cierto?, los que tienen más van a poder disfrutar, van a poder juntarse 50, 60, 70. Y una vez más, los más vulnerables van a tener que estar encuarentenados, encerrados en la casa, todo. Entonces decía, ¿cómo se soluciona una situación así? Y pensaba, quizá, de manera, por la noche estúpida, que quizá habría que nivelar para que todos nos quedáramos en la casa. O sea, que los que más pueden, los que más posibilidades tienen, los que más, los que hoy día están en fase 3, hicieran el esfuerzo solidario de decir, voy a pasar este 18 de otra forma. Y a pesar de que puedo salir, y a pesar de que puedo ir a un restaurante, no lo voy a hacer por solidaridad a todos los chilenos que están pasándolo mal. Y en el fondo, nivelar hacia la fase 1 y confinarnos todos por este 18 por única vez y pasarlo zapatear en la casa, hacer el zapateo en la casa, digamos, ahí con la familia, con los hijos y con la señora, digamos, con el caballero. ¿Qué piensa Giorgio de eso? ¿Quizá estamos a tiempo o es muy tonto lo que estoy diciendo, como decía el comercial de Betel? Sí, yo creo que no es tonto para nada. Creo que, lamentablemente, muchas veces en política hay problemas para echarse para atrás. Y el problema es que muchas veces cuando alguien dice una cosa, cree que decir lo contrario o desdecirse es una señal de debilidad. Y yo creo todo lo contrario. Yo creo que cuando alguien se equivoca y dice, retrocedemos, es porque escucha, es porque es capaz de empatizar también con el resto de los argumentos, de poder ver los elementos que no vio al principio sobre la mesa, si todos podemos equivocarnos, Julio César. ¿Quién no se ha equivocado? ¿Que levante la mano el que no se ha equivocado? Yo creo que nadie lo puede hacer. Y en ese caso, creo que es una actitud un poco más humilde el poder reconocer cuando alguien se equivoca. Y en este caso, mi impresión es que el gobierno todavía está a tiempo. Creo que ya la información inicial a la gente le quedó la sensación de que todos iban a poder salir a carretear en las fiestas patrias. Y creo que eso es una pésima señal, más allá de las aclaraciones que se estén haciendo. Y creo que todavía estamos a tiempo de decir, ¿saben qué? Se echa para atrás la medida. Podemos ahora decir con claridad que no queremos que haya un nuevo reverote, como ha pasado en otros países, que está súper grave el reverote. Porque al final, esto ha sido un problema que ha significado la muerte de miles de personas, Julio César. Y acá todos lo sabemos. Entonces, cuando tú dices un sector, por ejemplo, el sector oriente, si es que pudiera hacer fiesta, al final igual hay intercambio porque hay alguien que va a trabajar después a esa casa. Que hay virus igual. Exacto, porque el virus se traspasa y todos sabemos lo rápido y lo impredecible que es. Entonces, yo ahí estaría absolutamente de acuerdo de que se nivelara, entre comillas, como tú lo dijiste, hacia abajo en el sentido de la restricción por una sola vez. Porque sabemos que el 18 es un día, además de que no es de prudencia, si para qué nos vamos a venir a engañar. El 18, en general, es una fiesta de excesos. No es una fiesta como Navidad, donde la gente se reúne con la familia, donde, qué sé yo, la gente que es creyente hace una oración, donde es algo más familiar. El 18 no. El 18 es una fiesta de descontrol. Y todos lo sabemos. Entonces, eso es lo que yo creo que es más factor de riesgo, porque cuando alguien ya está en descontrol, cuando ya alguien se tomó más de la cuenta, lo que pasa es que ya no tiene las mismas medidas de precaución que cuando está sobria, cuando está sin ningún efecto del alcohol. Entonces, yo ahí... ¿Y cómo van a volver a la casa? ¿Cómo van a volver a la casa? Va a ser un tema súper complicado. Los Uber o los taxis van a ser lugares de contagio. La gente va a estar, qué sé yo, borracha en la calle. Todos sabemos qué pasa con vómitos en los espacios de reunión. Y esa cuestión es súper complicada. O sea, quizás no es muy agradable contarlo en la televisión, pero ¿para qué nos vamos a engañar? Paula, usted levantó la manito. Sí. Lo que pasa es que, fíjate que la trazabilidad es un tema porque los epidemiólogos hemos insistido. El principal foco de contagio está dentro de los hogares. O sea, cuando tú haces trazabilidad y evalúas si un caso positivo contagió algunos contactos estrechos, habitualmente los primeros contactos estrechos son los que están dentro del mismo hogar. Y le sumamos después los que eran familiares que no eran del mismo hogar, pero que también se contagiaron porque van a visitarlos y tenemos este seguimiento del virus, ¿no es cierto?, entre las familias. Entonces, fíjate que si está el conocimiento de que la trazabilidad nos va a decir después que los brotes que se produzcan en el 18 van a ser intradomiciliarios, ¿por qué no los evitamos? ¿Por qué no los evitamos antes? ¿Para qué esperamos que se nos enferme la abuela? ¿O para qué esperamos que se nos enferme nuestra tía o nuestra madre? Porque yo la fui a visitar. Entonces, la epidemiología es súper clara. Aquí no hay otra forma de transmisión más riesgosa que la intradomiciliaria e intrafamiliar. Eduardo, tenemos que despedirnos, sabemos que tiene compromiso. Gracias por estar con nosotros. ¿Quiere cerrar ahí con 30 segundos? Sí, bueno, que nos cuidemos durante este 18 de septiembre, este fin de semana, que tratemos de estar con la gente de nuestra familia, que las personas que están en comunas que están en etapa de confinamiento no viajen o no se trasladen a comunas que están más avanzadas para evitar el contagio. Y también me gustaría decir que focalizarnos también en lo positivo, en lo recreativo dentro de nuestra familia. Y vamos, chilenos, vamos también por esa suciedad de ese día. Gracias, Eduardo. Andrea, sabemos que usted también tiene compromisos, pero antes yo quiero decir que todos los días, a las 21 horas, usted hace un live sobre salud mental con las personas, con la gente. Andrea Molina O, arroba Andrea Molina O. Ahí está su Instagram. Yo la sigo. Entonces, por eso, de hecho, le voy a hacer un corazón ahora. Pum, aquí, al tiro. Ahí, 21 horas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y tendríamos que seguir hablando del previsito a partir de lo que significa el 18 y 19 de septiembre y las medidas que se van a tomar eventualmente, dado que estamos viviendo esto hoy día. Así que... Invitadísima para la cuarta semana. Invitadísima. Gracias, muy amable. Perdón. Gracias. Perdón. Antes de ir al corte, ¿Vitacura, Deo parado o Deo más o menos o Deo lo está pensando por Vitacura, alcaldesa? Mira, hay varias propuestas y, por supuesto, no hay nada cerrado, pero tengo todas las ganas y la intención y me encantaría volver a la primera línea para poder, política, digo, para poder desarrollar muchas más cosas, ¿por qué no? No está llamando Salaqueta, ¿no? Como ser humano. No está llamando Salaqueta por la línea Cuarchu. ¿Cómo lo van a hacer ahí? Bueno, no me lo diga ahora, es problema de usted. 12 con 12 minutos. Un abrazo gigante, Andrea. La esperamos la próxima semana. Nos quedamos con Paola y Giorgio y se nos unen dos invitados más, el alcalde de la Florida y tenemos otro invitado que todavía no me lo dicen por el oído, así de transparente. ¡Vamos, chilenos! 12, 12, 18 y 19 de septiembre. Volvemos de inmediato. ¿Un aplauso, entonces? ¡Vana, don Francisco! Entonces, con y vamos ya con el diputado Jorge Alessandri, que se nos une de la UDI, con el alcalde de la Florida independiente, Rodolfo Carter, y con Pablo Vidal también, diputado de la República. Estamos conversando de RD también, Pablo, ¿no es cierto? Ahí está. Así es. Con Giorgio. Ahí, chócale para arriba. El pelo no es lo de RD, ¿ah? Ahí... ¿Por qué? ¿Dónde está quedando? No, 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 ahí tiene. Le di una entrada a Pablo, lo hace susto. Son salidas, cabrón. Eso. Oiga, ya pues, aprovechando, ¿qué le parecen estas medidas? Fíjate... Oye, yo, bueno, sí, buenas tardes a los invitados, a Paola, a ti. Estaba escuchando la conversación y en general concuerdo, concuerdo con todos los comentarios respecto al necesario cuidado y en un contexto como el del 18. Yo solo quisiera poner un matiz...